Él no anda recogiendo los pedacitos que todo el mundo está dejando en la calle, que todo el mundo está dejando que sobra. Él necesita que el que le va a llevar algo, el que se va a presentar, se presente con su mejor ofrenda. Guau, así es. Tú tienes que revocar. Mira, esos perfumes falsificados que tienen que el nombrecito y le cambian una bocada, una consonante, una letra. Pero tú lo verás rápido y lo compras porque tú crees que es Gucci. Que te dejan hasta una roncha. Oye, tú crees que es al mar. Dios te bendiga. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea contigo, sea con tu familia y sea con todos los tuyos en el nombre poderoso de Jesús. Estamos acá en tu plataforma preferida, Excelencia Cristiana Televisión, en el segmento saliendo del anonimato. Quien les asiste, su amigo y su hermano Dionis Luis. El cielo me da un galardón enorme. El poder es el padre de todos ustedes y coincidir con ustedes para esta época, este tiempo y esta dispensación. Creemos que Dios ha traído su misericordia sobre nuestra vida para un tiempo como este. Y hoy no es la excepción. Pues hoy tenemos acá dos mujeres de la casa que andan con nosotros y que están aquí en cabina y que traen una palabra poderosa. Yo sé que quien escucha las palabras de Dios por medio de la boca de ella nunca más será la misma persona. Hay un antes y un después cuando usted escucha la palabra que Dios ha puesto en su vida. Y yo quiero que ya se presenten a la audiencia, a mi hermana Leonela. Dios te bendiga mucho. Amén, Dionisio. Bendiga mi hermana Nelsi. Amén. Esa audiencia maravillosa, ese pueblo hermoso que siempre está ahí. Gloria al nombre del Señor. Deseamos que el Todopoderoso le bendiga, le visite de una manera sobrenatural. Te acompaña en esta ocasión tu hermana y amiga Leonela Melo de Florian. Y nuevamente te reiteramos nuestro agradecimiento de estar siempre al pendiente y de compartir estos mensajes que sabemos que están siendo de gran edificación. La gente está testificando en la calle, diciendo todo lo que Dios está haciendo en su vida. Esto está terrible y esto se desató y nadie lo va a detener. Así que el fuego sigue. Aleluya. Dios mío. Aleluya. Gloria al Señor. Dios te bendiga, Leonela. También tenemos acá a la pequeñita de aquí de excelencia cristiana. Dios mío, una mujer que tiene un espíritu de grandeza, aunque usted vea el cuerpo chiquitivo. Amén. Nelsida Rodríguez. Dios te bendiga. Dios mío, Dios te bendiga. Dios mío. Amén, amén. Dios bendiga a mi amada Leonela. Amén. Que Dios bendiga a esta hermosa audiencia que nos sintoniza desde diferentes lugares en esta subplataforma Excelencia Cristiana Televisión. Es un honor estar con ustedes, su hermana y amiga, Nelsida Rodríguez. Amén. Amén, 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 Nelsida. Dios bendiga a la audiencia. Bueno, Leonela, yo sé que el tiempo es apremiante. Quiero soltarte el escenario para que fluya. Amén. Gloria a Dios. Y para ello yo quiero leer en el Evangelio de Marcos capítulo 14, versículo 3. Gloria a Dios. Aleluya. A la altura del versículo 3 del capítulo 14, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y dicen así las letras. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el Leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres y murmuraban contra ella. Quiero leer en el versículo 8. Esta ha hecho todo lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto, os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que esta ha hecho para memoria de ella. Gloria a Dios. O sea que hay perfumes que trascienden por los siglos y por las generaciones. Gloria al Señor. Padre, gracias por esta palabra. Gracias, Jesús. Ellas son vida, nuestra vida. Gracias por ella. Bendice todo aquel que reciba, escuche y haga para sí esta palabra, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero hablar en compañía de mis hermanos unos minutos bajo el tema Atmosfera Perfumada. Gloria. Santo es el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Y como perfume tenemos como definición, es una sustancia aromática elaborada para dar un olor agradable. El perfume puede sustraerse de la resina de los árboles, puede sustraerse de las flores, los pétalos de rosa. Gloria al Señor. Hay distintas clases de esencias diferentes de distintos lugares del cual se extrae el perfume. Gloria al nombre del Señor. Y desde tiempos antiguos se está utilizando, tiene distintos tipos de usos, desde tiempos inmemorables. Gloria al Señor. Y cuando yo estaba estudiando un poquito el origen del perfume, me llamó la atención que para muchos de nosotros entendíamos que los egipcios eran los que habían impulsado el tema del perfume. Sin embargo, fueron los sumerios muchos. Antes de que los egipcios tuvieran acceso al perfume, ya los sumerios le habían dado la continuidad. Aparte de que ellos fueron los primeros en elaborarlo, ellos le dieron salida y esto se expandió por todo el mundo antiguo. Gloria al Señor. Sin embargo, los egipcios hicieron lo siguiente. Los egipcios se dieron cuenta del poder que tenía el perfume para cambiar el estado de ánimo de la gente. ¡Wow! ¡Muy fuerte! Ellos pudieron percibir el poder que podía causar, Gloria al Señor, un perfume agradable en un ambiente, en un lugar. Y ellos dijeron, aleluya, como ellos creían mucho en el tema de la vida después de la muerte, del pasar al otro lado y todas esas cuestiones. La reencarnación y eso. Ajá. Ellos dijeron, bueno, para que lleguen, aleluya, olorosos al más allá, vamos a colocar unos pómitos de perfume dentro de los sepulcros, de la gente de alta jerarquía, de la gente de renombre de aquel tiempo. Y era común que los faraones y su familia, ellos le introducían hasta 3,000 bolsitas de perfume, después que eran embalsamados para que ellos entendían en su cultura que ellos iban a pasar a aquel lado oliendo agradable. Y que el estado de descomposición por el cual tienen que pasar todos, pues en ellos iba a ser más lento y el desenlace no iba a ser como un cuerpo normal, sino que ellos iban a descomponer propiamente, pero más despacio y con un olor agradable. Aleluya. Diga conmigo, como quieras son muertos. Como quieras son muertos, aunque huelan. Sí, aunque huelan. Dios mío. Y sabe que hay gente que está en esta misma situación, cuando tú lo traes al panorama de hoy en día, hay gente que está queriendo ocultar, que está queriendo tapar un olor a mortandad espiritual que emana, aunque ellos no quieran. Ay, Dios mío. Hay gente que, por más métodos que están utilizando, mira, yo vi la foto de una persona y yo dije, pero verdaderamente Dios tenga misericordia y no ayude. Que Cristo venga rápido, para que todo se termine. Dios mío. Ella se tiene una foto de un antes y un después y era algo catastrófico. O sea, parece que le había pasado un trailer por encima. Y después ella se pone, se empañeta, se pone ferrer, se pone un reguero de cosas y distintos tipos de bases y tantas cosas extrañas. Yo sé que duró más de 40 minutos en eso. Y ella puso un después. Y ella luego colocó las dos imágenes. No había manera de creer que la persona que se colocó todo eso era la misma que ella había puesto antes de hacerlo. Entonces, gente que está maquillando su condición, está ocultando su situación para que nadie perciba, para que nadie se dé cuenta. Gloria al Señor. Por eso el apóstol Pablo dijo en una de las epístolas, porque ciertamente lo de Cristo es como olor a vida a los que tienen a Cristo y olor a muerte para aquellos que no lo tienen. Todo aquel que emana un olor, todo aquel que tiene una fragancia del cielo, la gente se da cuenta, mire, el que huele a cielo le molesta cuando le critican la vida a otro. O sea, cuando te traen un chisme, como que el olor que tú tienes encima causa, gloria al Señor, como que a ti te desagrade porque hay un choque de aroma que te molesta, que te afecta. Y tú dices, pero es que esto no va acorde, esto no coordina, no concatena con el aroma que yo porto y que yo recibí del Señor. Entonces, como que los choques de olor, no sé si a ustedes les ha pasado eso, que cuando ustedes llegan a un lugar hay unos choques de aroma muy fuertes que en vez de agradarte y tú decís, gloria a Dios, tú dices, pero Dios mío. ¿Qué pasó ahí? Que te dan en la cara fuerte, más si son en la mañana y estos que son bien agresivos, que entonces a las seis de la mañana eso te da en la cara. Y en vez de agradarte, lo que hace que te desagrada, el efecto es opuesto. Gloria al nombre del Señor. ¿Y por qué queremos hablar bajo este tema atmósfera perfumada? Tenemos un escenario, un episodio que se dio aquí en la casa de Simón. En otra versión dice, el que era leproso, uno que Jesús había sanado. Dice la Biblia que después de que Jesús está aquí sentado a la mesa, en aquella cultura estaba terminantemente prohibido que una mujer se presentara en una reunión de hombres sin ser llamada. Era un peligro inminente que una mujer esté rondeando y que sea vista, aleluya, por hombres que estaban ahí en ese lugar, sin que ella haya sido propiamente llamada a escena. Gloria al Señor. Y esta mujer después que supo que Jesús estaba ahí, dice la Biblia que ella tomó, gloria al nombre del Señor, un vaso de perfume de naldo puro de mucho precio. Gloria a Dios para siempre. Y yo estaba investigando un poquito sobre el naldo. ¿Por qué era tan preciado? ¿Por qué era tan costoso? Este tipo de resina que se utilizaba en ese tiempo, gloria al Señor, ¿sabe dónde era que se podía conseguir? En la cima del monte Himalaya, a más de 3.000 metros de altura. Era difícil el acceso, ya tú sabes, en invierno. Gloria al Señor. Lo complicado que era poder tener acceso a este árbol. Gloria al Señor. Por cuanto era difícil conseguirlo, ya sabía el valor que tenía. Ella dijo lo siguiente. Es posible que con esto, después que yo lo venda, yo resuelva un par de líos. Tú sabes, un par de deudas que tengo. Sí. Quizás la casa hipotecada, quizás se debe la escuela a los muchachos, quizás, no sé, la compra del mes, lo que sea. Tal vez ella tenía planes con el perfume, pero ella percibió, wow, lo odia Dios. Wow, le lucha. Que a su casa había llegado alguien que ameritaba que ella le diera lo mejor que había en la casa. Yo me imagino que ella se dio vuelta. Ella estaba verificando encima de una mesita de noche, tal vez, que tenía ahí cerca de su habitación, ahí en el área donde ella está. Y vio distintas clases de perfume. Ella dijo, gloria al Señor. Hay unos que parece que son buenos, que parece que son de calidad de marca, pero cuando tú le haces así, saben, huelen a alcohol. Se van de una vez. Antes de la media hora, ya tú no hueles a nada. Gloria al Señor. Y tú dices, pero que aparentemente tenía un nombre de que era reconocido, que era de buena marca. Y tú entiendes que el aroma, aparte de que tiene que ser agradable, tiene que durar. Así es, así es. Y ella evalúa, y ella sacó cuenta y calculó. El que está aquí, el que llegó a esta casa, el aroma que me dio a mí, fue de alguien que merece que yo le dé el mejor aroma que yo tengo. Gloria al nombre del Señor. Y hay gente que no está siendo bendecida por estas cosas, porque le están dando al Señor lo que yo entiendo, lo que sobra, lo que queda. En pocas palabras, si tú lo quieres, cógelo. Si no, tumba eso. Hay gente que está en esta misma situación con el Señor. Gloria a Dios. Y no le están dando la primicia, no le están dando lo mejor. Y por eso no pueden esperar que Dios lo bendiga. Sí, sí, sí. Eso funciona así. Gloria al Señor. Señor, incluso el Señor es tan delicado con eso, que por eso en las leyes, donde él le decía a Moisés y a Arón, cómo era que tenían que hacerse las cosas, él le dijo, no me traigas aquí una ofrenda que te manca, ni coja, ni tuelta, ni que le falte una pata. A mí no me traiga nada de eso, porque no lo voy a recibir. La ofrenda que tú me traigas, lo holocausto que tú me vas a presentar, tiene que estar perfecto. Aleluya. No puede tener ninguna mancha, ninguna imperfección. Tiene que estar total y absolutamente perfecto. Es de lo mejor que tú tengas, que tú me vas a traer. Entonces la gente está entendiendo que como Dios es misericordioso, lento para el aire y grande misericordia, que él va a coger lo que le lleven. Eso no funciona así. Él es estricto con lo que a él le van a dar y con lo que él va a recibir. Sí, sí, sí. Mi alma bendice el Señor. Entonces, ¿por qué hay atmósfera que todavía necesitan recibir esta palabra, esta revelación? Aleluya. Hay atmósferas que están saturadas de opresión. Yo sé que a mucha gente le ha pasado que tú llegas al lugar y como que hay una atmósfera como tan opresiva, tan densa, tan opuesta, como tan en batalla. Hay lugares que tú llegas y tú no te quieres ir, pero hay lugares que tú no pisaste bien y ya tú estás viendo la hora para salir. Gloria al Señor, porque la misma atmósfera, el mismo ambiente está contaminado, está opresivo, está difícil hasta de tú poder respirar. Se te complica por la opresión, por lo denso que es lo que está ahí de parte del enemigo. Pero qué lindo, qué maravilloso cuando llega alguien y dice, yo voy a quebrar el mejor vaso que tengo, el mejor contenido que tengo y esta atmósfera va a tener que cambiar. Sí. Aleluya. ¿Sabes por qué el panorama en muchos hogares no cambia? Porque la persona que se supone que tiene que exportar el mejor perfume lleva lo primero que encuentre. Ay, Dios mío, ¿cómo así? La atmósfera sigue igual. Después que sale, sigue el mismo problema, la misma batalla, la misma matadura, el mismo conflicto, todo el mundo en batalla, en pleito y en división. Porque el que era encargado, la que era encargada de llevar lo que iba a ser que el panorama cambiara, agarró lo primero que encontró. Hay gente que están saliendo a la línea de combate y no están preparados. Hay gente que quieren provocar que Dios se mueva, pero no le están dando nada a Dios. Entonces, ellos exigen una manifestación de gloria cuando ellos no están haciendo absolutamente nada para provocar esa manifestación. Mi alma, la va al Señor. Oh, gloria a Dios para siempre. Y fíjate que todo aquel que, según el registro bíblico, hizo algo para Dios, no estuvo exento de que le criticaran. Tremendo. ¿Tú sabes cómo tú te das cuenta que tú le estás dando lo mejor a Dios? Ay, ¿cómo, cómo? Cuando tú tienes uno, ¿cuántos de los que están alrededor de ti que dicen? Tú debiste de coger de lo que había por ahí, no lo mejor. ¿Cómo tú restituyes? ¿Cómo tú vuelves a conseguir eso que tanto esfuerzo te dio? Gloria a Dios. ¿Cómo tú recuperas esa pérdida que tú acabas de tener? Sí. Aleluya. Lo que pasa es que hay gente que no entiende y nunca lo va a entender. Por más que tú se lo expliques, en el idioma que tú se lo expliques, no lo van a entender. Que cuando tú entiendes que Dios te visitó y que la misericordia te alcanzó, tú no le vas a dar migajas a Dios. Tú no le vas a dar rastrojo. Él no es un indigente ni anda mendigando. Él reclama y exige que le den lo mejor, si no, no le den nada. Él no anda recogiendo los pedacitos que todo el mundo está dejando en la calle, que todo el mundo está dejando que sobra. Él necesita que el que le va a llevar algo, el que se va a presentar, se presente con su mejor ofrenda. Guau, así es. Tú tienes que revocar. Mira, esos perfumes falsificados que tienen el nombrecito y le cambian una bocada, una consonante, una letra. Pero tú lo verás rápido y lo compras porque tú crees que guche. Que te dejan atar una roncha. Oye, tú crees que armar. Pero tú no leíste bien que la I la tenía y griega y tenía que llevar la I latina. Tú no te percastaste, tú agarraste rápido porque lo encontraste barato. Hay gente que están llevando ofrenda barata por eso. Sí. Porque no está leyendo bien, no se está dando cuenta que lo que dice el manual está falsificado, está dañado, está contaminado. Y empiezan a entrar los primeros que encuentran y los sueltan. Eso no va a llegar a ninguna parte. Las ofrendas que llegan al trono de Dios como ofrenda agradable son las que tú das cuando tú entiendes que Él merece lo mejor. No lo dejes de último. La primicia le toca al dueño de tu vida y al dueño de tu casa. Alabado el nombre del Señor. Y esta mujer sabía eso. Esta mujer entendió eso. Fue de tal manera, gloria al Señor, el convencimiento que ella tenía que ella aún acosta de su integridad física. Dijo, no me llamaron, pero yo voy a ir. Dios. Wow. A mí no me pidieron que me presentes, pero yo voy a ir. Sí. Muy fuerte. ¿Sabes por qué? Porque probablemente el que llegó a mi casa no fue un funcionario público, no fue un diputado, ni un síndico. El que llegó a la casa que trajo algo poderoso necesita que algo bueno de calidad yo le lleve. Así es. Gloria al Señor. Y ella entendió que quien llegó merecía lo mejor. Independientemente de lo que le hagan o no le hagan a ellos. Así es. Wow, wow. O sea, estamos hablando de gente que aún sabiendo que su propia vida puede estar en peligro, deciden darle lo mejor a Dios. Así es. Ay. Gloria al Señor. Y ella pasó, dice la Biblia, que ella rompió el vaso y todo el perfume se derramó sobre la cabeza de Jesús y por tanto la sala, la casa, todo el que estaba ahí pudo percibir el aroma de este perfume. Gloria al nombre del Señor. Había un, este perfume hizo que mucha gente se agradara, pero hizo que mucha gente entrar en batalla. Ay, 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 ay. Dieron, tú podías darle otra cosa más barata o echarle rocotica. Y ya. Sí, medida, tú sabes, un CC o dos CC. Medida. Ella lo desbarató, lo rompió y todo el contenido lo depositó sobre la cabeza de Jesús. Gloria al Señor. La gente que le está dando a Dios la cosa por medida va a tener problemas. Ay. La gente que está haciendo un cálculo y que está haciendo un estimado y subiéndolo al cuadrado de que para sacar un total y que para ellos quedarse con alguna reserva, esa gente va a tener problemas o se lo mató o no le dé nada. Así es. Dios no anda recogiendo los disparates de nadie. No, no, no. Aquí hay que salir de esa mentalidad y que no, que Dios coge todo lo que yo le dé. Ajá. Eso no es lo que dice la Biblia. Todo el que fue de acá llevarle un fuego extraño le fue mal. Sí. El Señor exigía, le enseñó cómo era que él tenía que, tanto Aarón como sus hijos, cómo era que tenían que presentarse y qué tipo de fuego era que tenían que presentar delante de él. Wow. Y ahora en punto que ellos dijeron, a hacer algo nuevo, gloria al Señor, a qué sé yo, a implementar un método diferente, actualizarnos, a modernizar el asunto, gloria al Señor, ahí mismo automáticamente dice la Biblia que fuego descendió del cielo y fueron consumidos, fueron muertos porque presentaron un fuego extraño. Todo lo que Dios exige tiene que ser limpio, libre de contaminación, con eficacia y con altura, con nivel, gloria al Señor, porque no es cualquiera, es el Todopoderoso ante el cual tiene que doblarse todas las rodillas, dice la Biblia. Entonces si aún los mismos ángeles entienden cuál es la deidad, la divinidad que tiene Jesús, ¿por qué nosotros, que los ángeles, dice la Biblia, que quisieran tener el privilegio que nosotros tenemos? Sí, sí, sí. Los ángeles no son hijos y nosotros somos hijos, somos herederos, gloria al Señor. Ellos quisieran tener parte en el ministerio que tenemos nosotros y no pueden tenerlo. Tenemos privilegios y beneficios que ellos desearían, gloria al Señor, poder tener. Entonces tú y yo que tenemos acceso al trono de la gracia, tú y yo que podemos penetrar, gloria al Señor, hacia donde está la presencia divina del Señor. No podemos presentarnos con cualquier cosa. Guau, Dios mío. Hay gente que es lo primero que encuentra con eso que se va. Así es. Y que recibe, lo coge, lo agárralo. Eso es así. Dios no funciona así. Gloria al Señor. Si tú quieres ver lo grande de Dios, tú tienes que despojarte de lo grande que tú tienes. Guau, gloria al Señor. Repítelo. Sí, hay que hacerlo. ¿Tú sabes para qué? Para que esa mentalidad mediocre que tiene mucha gente de que lo primero que encuentra eso es lo que le va a dar a Dios. Así es. Como agárralo. Tiene que soltar eso para que pueda tener derecho de tu exigir. Así es. Porque hay gente que es por eso que no puede pedirle nada a Dios porque ellos no están en la condición moral ni tienen el criterio de decirle nada a Dios. Guau. Porque ellos saben que ellos no han hecho nada para ganarse nada. Sí. Gloria al Señor. Entonces, todo aquel que quiere ver lo grande, lo bueno, la provisión de Dios de manera multiplicada tiene que despojarse y tiene que estar dispuesto a darle lo mejor aún a costa de su propia vida. Y automáticamente cuando esto suceda va a pasar lo que pasó aquí. ¿Qué pasó, Dios mío? Esto se pudo haber vendido. Así es. Eso se le pudo dar otro tipo de uso. Ay. Se pudo haber sacado algún tipo de beneficio. Alaba. De baratarlo. Ya, pero después de un rato eso se va ahí. Gloria al Señor. Entonces, mientras tú no haces nada para Dios nadie te dice nada. Así es. Lo dije. Porque hay olores que despiertan crítica. Ay. Pero inmediatamente usted empieza a entender quién es Dios en tu vida y hacer lo que por ende te toca como hijo. Entonces, ahí empieza todo el mundo. Pero mientras tú tuviste todo el tiempo mediocre, como así, como humano y como que... No perfil. Ajá. Nadie te dijo nada. Nadie se metió contigo. Todo el mundo estaba bien contigo. Amigo tuyo. Inmediatamente te sacudiste. Así es. Se desataron las críticas. Dios mío. Pero hubo algo que me gustó y yo analicé. Pero qué bendición. Y fue que esta mujer ante la crítica de todo el que estaba ahí guardó silencio. Sí. Chama. El silencio provocará que el Señor salga en tu defensa. ella no tuvo que decir nada. Así es. El silencio de ella causó que Jesús dijera ¿por qué la molestan? Wow. Pero ustedes no hicieron nada de todo lo que hizo ella. Inmediatamente alguien quiso hacer algo bueno de calidad como ¿eh? Sí. Entonces se levantan y le critican. Ella está preparando mi cuerpo para la sepultura. Lo que ella no sabía parece como que ella lo analizó o en el espíritu le fue revelado que era la última vez que iba a ver a Jesús. Porque después de este acontecimiento dice la Biblia que Jesús fue llevado fue preso ella no lo volvió a ver. Entonces hay gente que está teniendo una última oportunidad de darle lo mejor a Dios y no se está dando cuenta de que puede ser su última chance. Así es. Wow. Puede ser la última la última oportunidad que ellos tengan de hacer algo con calidad para Dios. Y no están percibiendo no están aprovechando ese chance que tienen para hacerlo bien. Gloria al Señor. No se están dando cuenta, aleluya, de que esta oportunidad esta ocasión que tú tienes para hacer la cosa con altura con nivel con eficacia aleluya puede ser el último chance que tú tengas. Mi alma alaba al Señor. Quiero pasarle a mi hermano pero quiero que la gente se quede con este escenario este panorama que pasó aquí. Aleluya. Ella está preparando mi cuerpo para la sepultura le dijo ellos. Ustedes tienen a los pobres si eso es lo que ustedes quieren ustedes van a tener mucho chance de darle comida a los pobres ustedes van a tener oportunidad pero a mí no siempre me van a tener. Dios mío. Esto me llama la atención Leonela porque antes de derramar un perfume tan caro hubo un desenlace de preparación para comprarlo. Hubo una inversión para luego entonces poder dar y poder ofrendar. Lo que te estoy diciendo es que el trabajo tuyo del ayer es lo que identifica el nivel de ofrenda que vas a ofrecer. Entonces la gente tiene que entender que una ofrenda de calidad tiene un alto valor. Entonces el alto valor no se consigue de la noche a la mañana. Es la meta de tu trabajo día tras día. Entonces la gente tiene que comprender que ante quién me voy a presentar y qué le voy a dar a la persona a la cual me voy a dar a conocer. Amén. Entonces la gente ha querido venir a la presencia de Dios como que si Dios fuera cualquiera. Y este es un detalle. Usted tiene que entender que tu sacrificio continuo es la acumulación de lo que cuesta o el valor que tiene el perfume que amerita aquel que está sentado en el trono. Y este es el detalle. Nosotros tenemos que darle a entender a la audiencia y al mundo que lo que el mundo ve como desperdicio nosotros lo vemos como alto valor. Entonces nunca la criticaron a ella hasta el momento en que se destapó el perfume. Hasta el momento en que el aroma salió. Quiere decir esto que tu alabanza es tan profunda que aún a tus perseguidores le irrita. Así es. Mientras Cristo se alegraba del perfume los demás críticos se estaban sintiendo incómodos. Sí. ¿Por qué? Porque hay aromas que son agradables a la nariz o a la fosa nasal de Jesús pero que son desagradables para aquellas personas que no conocen esos niveles. Entonces siempre aquel que da lo barato al cielo va a ver que tú le das demasiado. ¿Entiendes? Pero el que sabe de valor y lo que le da al cielo siempre es de valor te va a festejar. Te va a aplaudir y va a decir ese es de nivel. ¿Me entiendes? O sea todo aquel que te respalda todo aquel que te elogia por hacer el buen trabajo es porque continúa haciéndolo bueno también. Pero aquel que cuestiona todo lo bueno que tú haces porque siempre fue un procursor del mal. O sea lo van a encontrar raro porque están acostumbrados a darle barato a Dios a darle cosas chinas a Dios a la va están acostumbrados a darle copia a Dios entonces cuando tú sabes darle a Dios esencia no te va a sorprender cuando alguien aparezca con algo de esencia ¿por qué? Porque tú estás viendo una conducta que tú llevas y hay un principio en el mundo espiritual que dice que los semejantes se buscan y se atraen un semejante nunca se tira con otro siempre apoya el trabajo del otro porque está dando está viendo que le están dando a Dios lo mismo que siempre da entonces este es el detalle a veces nosotros no queremos destapar la fragancia genuina que tenemos porque estamos llenos de gente barata al lado y tenemos que tener mucho cuidado el barato no gata ni invierte en Dios el barato espiritual no gata ni invierte en el reino y hay que tener cuidado a veces nosotros estamos rodeados de esta gente y por eso no somos efectivos a la hora de ofrecerle a Dios y tenemos que tener mucho cuidado con esto porque el nivel de tu adoración va a determinar el nivel de excelencia al Dios al cual tú le estás adorando tú no puedes traerle a Dios algo barato porque Dios no es ningún barato Dios cuenta tanto que su valor es infinito no tiene cifra no hay cifra que se le pegue a Dios entonces lo que usted puede comprar en esta tierra lo más caro que usted ve para la tierra y comprárselo a Dios para Dios no significa nada no significa nada en cuestión de economía en cuestión de valor en cuestión de costo pero si significa algo en cuestión de conducta del corazón porque Dios no va a ver el perfume Dios lo que va a ver tu disposición y tu corazón y el esfuerzo que tú hiciste lo que es caro para nosotros tal vez para Dios no cuesta nada más sin embargo Dios mira la intención del corazón y Dios dice mi sielva se sacrificó por mí entonces yo también me sacrificaré por ella es tremendo porque esta mujer entregó algo de gran prestigio algo que ella podía sacarle beneficio según la humanidad según la terrenal ella podía sacarle un gran beneficio este perfume este perfume que ella tenía sin embargo ella entendió y ella dijo yo necesito con lo que yo tengo de valor honrar a alguien que tiene más valor porque a quien ella estaba ungiendo tenía más valor que lo que ella tenía en la mano lo que pasa que las personas que no saben ni conocen lo que tienen al frente siempre van a juzgar y van a ver algo material como más que la presencia por eso el nivel de tu corazón lo que tú tienes en tu corazón va a revelar lo que tú demuestras en tus acciones el espíritu de ella era un espíritu mediocre por tanto yo no podía ver que quien tenía más valor era la presencia y el mismo Jesús que el perfume que lo que tenía el maestro no se comparaba con lo que tenía ese perfume sin embargo esta mujer honró la presencia pero terminó recibiendo honra de la presencia y hay mucha gente que no recibe recompensa que no reciben honra por el simple hecho de que no saben honrar la presencia porque a la hora de honrar la presencia le ponen más valor a algo que aparentemente para ellos tiene valor pero que realmente no tiene nada de valor porque ese perfume por más bien que olía por más caro que fuera no tenía más valor que la salvación y que en ella estaba ungiendo por eso ella entendió que esto era poco que esto no valía nada los demás estaban preocupados porque ellos tenían sus ojos puestos en las cosas materiales y no en las cosas espirituales por esto esta mujer recibió recompensa cuando tú honras la presencia cuando tú honras la gracia la gracia a ti te honra por eso la palabra no se equivoca cuando dice yo honro a los que me honran sabes por qué hay gente que está reclamando honra y no recibe porque cuando ellos pudieron honrarla no lo honraron todo el que no sabe honrar la presencia no tiene legalidad para ir a la presencia a quejarse y hay mucha gente que no saben honrar la presencia y cuando van a la presencia van a quejarse sin embargo esta mujer fue y se humilló y esta mujer entendió que ella debió ofrecerse para el maestro para el maestro que no se ofrece que no se ofrece y después que era la mejor parte del bizcocho cuando ellos no pusieron nada cuando ellos no aportaron nada mi alma adora al señor por eso es necesario que tú entiendas que cuando tú honras la presencia honra de la presencia tú recibes cuando tú entiendes el valor que tiene la gracia no importando lo poco que te quede tú dices yo lo voy a entregar todo para el maestro yo voy a entregar todo en honra a Dios porque yo sé que Dios me va a bendecir y donde yo llegue ese olor que estoy derramando físicamente me va a dar un olor espiritual que los demonios le van a tener miedo que los demonios no van a aguantar porque el olor de la presencia es más importante que el olor de ese perfume wow Dios mío padre amado santo amén muy fuerte amén gloria a Dios yo quiero que oremos amén en este momento a favor de esa gente gloria al señor que está siendo atribulada que está siendo perseguida de distintas maneras bendito sea el señor pero que tiene la solución más cerca de lo que piensa y es darle lo mejor a Dios no importa lo que sea gloria al señor tú mencionabas algo importante y es que no es el producto sino la intención el deseo el anhelo de tu corazón con el cual tú presentas el producto y el contenido gloria a Dios vamos a orar por esa gente gloria al señor que necesita que en este día aleluya ese perfume que tienen por dentro se rompa se desate y suba como olor fragante padre en el nombre de Jesús gracias oramos a ti en esta hora Dios en favor de esas vidas ese pueblo ese remanente que ha escuchado esta palabra señor y que no no se han dado cuenta que lo que tienen por dentro es suficiente para que tú te agrade para que tú te sientas aleluya regocijado de lo que ellos te den y te entreguen y aquellos Dios mío que están siendo negligentes con lo que te traen padre que en este momento tu espíritu santo le visite porque tú eres un Dios de altura tú eres un Dios de nivel de dimensiones y tú necesitas ser adorado al nivel que tú estás aleluya padre en este momento señor te pedimos que un espíritu de agradecimiento aleluya un espíritu de entrega de dedicación absoluta total interna y externa salga de la vida Dios mío de cada uno de los que han escuchado padre para que cuando se presenten delante de tu trono Dios mío puedan perfumarlo y que ese perfume haga Dios que sus vidas sean bendecidas sean fortalecidas y sean revitalizadas en el nombre de Jesús gracias señor amén y amén 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 Dios bendiga esta vasta audiencia que ha escuchado esta palabra poderosa aleluya que ha sido emitida en este día en tu plataforma excelencia cristiana televisión en el segmento saliendo del anonimato comparte esta palabra con alguien más evangeliza a alguien con este link para que alguien también sea redalguerido bendecido y restablecido en la posición original como usted fue bendecido esperamos en el señor que usted haya sido bendecido altamente con todos los rigores del cielo en el nombre de Jesús quien le asistió su amigo y su hermano Dionis Luis Nelcida Rodríguez Leonel Amelo de Flodía recuerda que esto fue saliendo del anonimato en el número de Shirt pero cuando verso Gracias por ver el video.